Mira, ahora he encontrado este lugar. Mira esas bellezas. Son chocolates que vienen con estos adornos. Mira. Esta es una ranita. Este es un ratón echado. Y acá está el chocolate. Y bueno, mira este. Un adornito como si fuera de cristal. Este otro de acá. Acá también hay uno que tiene un corazón. Mira. Y el corazón de chocolate. Este de acá con una mariposa. Hermosos. Acá está la ranita del cuento. Y a la vez que sirve para poner paqueles. De abajo están los chocolates. Una maravilla. Este de acá, mira, con espejo. Para que lo puedas colgar en algún sitio. Mmm. Salines rellenos. Mmm. Seis euros. Y bueno. Acá hay más. Mira estos. Tlatitos. Perritos. Y chanchitos. Una maravilla. Bueno. Uno más lindo que el otro. Y esto es para los niños. Cuando entran recién al colegio. Les dan esto. Son como unos cartuchitos. Estos. 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 Y estos. De nuestra niñez. Y estos. Están con la moneda de los euros. De 100. De 50. De 20. Y de 10. Mmm. En lata. En lata. Una lata muy linda. Bueno. Estoy en esta tienda. Que es una locura. Bueno. A ver. Que más encuentro. Ay. Acá al fondo. También es. Ya. Lo máximo. A ver. Vamos a ver. Esta es la famosa. Hachés. Hay más. De Hachés. Y. A ver. Ay. Estas son hermosas. Mira estas botellitas. Mmm. Acá hay más. Muy lindas. Y bueno. Y todo. 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 Este licor de chocolate. A ver. Acá hay más. 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 Y para terminar. La que más me gusta de todas. Es. La de Niedega. Mira. De Lubeck. Mira. No se acaba. Es increíble. Y estos son con mazapán. Más. Y bueno. Acá hay más. Obras de arte. Mira esto. Y más. Y más. Y más. Y más. Y no se acaba. Y bueno. Esta marca también es deliciosa. Esta Lind. No sabe lo que es. Vende unos super chocolates. Mira esas presentaciones. Mmm. Mira esas cajas. Las bolsitas. Hermosa. Esta está sellada. Estas bolsitas también son lo máximo. Y acá hay las mismas bolsitas. Pero gigantescas. A ver. Con esto termino. Mira. Una locura. Bueno. El vicio de cualquier persona. Creo. ¿No? No. 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 Y termino con estos. Y el famoso osito romántico.